Nuevo día, nuevo regalo del Señor, del Evangelio de San Juan capítulo 17, versos 20 a 26. Estando en la última cena, Jesús levantó los ojos al cielo y dijo, Padre Santo, no ruego solamente por mis discípulos, sino también por los que, gracias a su palabra, crean en mí. Que todos sean uno, como tu Padre estás en mí y yo en ti. Que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que lleguen a la unidad perfecta y el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste a ellos como me amaste a mí. Padre, quiero que los que me confiaste estén conmigo donde yo esté, para que contemplen mi gloria, la gloria que me has dado porque me amaste antes de la creación del mundo. Padre justo, aunque el mundo no te conoció, yo sí te conocí. Y ellos reconocieron que tú me enviaste. Les di a conocer tu nombre y se lo seguiré dando a conocer, para que estando yo en ellos, permanezca en ellos también el amor con que me amaste. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Te das cuenta la faceta tan rica que trae el Evangelio de hoy? Con frecuencia tú le dices a otra persona, pide por mí, ruega por mí, pues hoy es el mismo Jesús quien ruega por nosotros. Maravilloso. Por eso la carta a los hebreos dice, el Señor está siempre intercediendo por nosotros. Está con el Padre e intercede por nuestra salvación. Intercede por nuestro avance en la vida de fe, en la vida del amor. Intercede para que no nos dejemos engullir del mal, sino para que estemos siempre en el bien, para que estemos siempre rodeados del hálito de Dios, como aquí estamos rodeados de hermosas florecillas. Que nos sintamos siempre rodeados del amor de Dios, pero que nuestros hermanos, que formamos todos la unidad en la iglesia, sean como estas florecillas. Nos sintamos siempre apoyados, apoyados, acompañados, reunidos. Que en tu familia tú te sientas también acompañado, nunca infiel, siempre lleno de amor y de alegría a tu familia, a tu iglesia, a aquellos que te hacen tanto bien. Que el Señor nos bendiga y nos guarde en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.